Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Digo, probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. Digo, probarlo junto a vos. Yo creo que hace bien, ¿no? Siempre está pensando muy mal, doña Aníquel, de la dictadura. Yo creo que hace bien. Ha aprendido un poco, creo, a entender que todo lo que está, cada paso que dan, lo que está detrás de ese paso es maléfico, definitivamente. Entonces, señor Aníquel me dice que cree que lo que hicieron como señor Álvarez el sábado de la noche es para que nos olvidáramos de la doctora Anneli Pérez. Entonces, ni nos olvidamos de la doctora Anneli Pérez, que no hay forma. Es la intención de ellos, dice doña Aníquel, pero no hay manera, pues. O sea, no hay manera, pues. No hay manera de que eso ocurra porque la memoria, casualmente, y en este programa, nos caracterizamos por recordarles cosas que no les gusta recordar. Y menos, pues, que se nos olvidar en una hora después lo que había pasado con el destierro que Anneli Pérez y su familia. No, no, varios acontecimientos. Ese sábado fue muy movido. Ese sábado murió Chabelo, pues, imagínense ustedes. Y eso fue noticia mundial porque, bueno, es alguien que el entretenimiento lo conocía. Bueno, 88 años. ¿Cuántas generaciones vieron a Chabelo? Bueno, voy al tema. El sábado por la noche, la dictadura decide hacer públicas las imágenes del obispo de Matagalpa dando respuesta al clamor que había de mostrar que estaba vivo en primer lugar. En primer lugar que estaba vivo. A mí me llegó un mensaje de un contacto casi, casi segundos después de que se había publicado en los panfletos de la dictadura la noticia. Las imágenes realmente son impactantes por ver al obispo de Matagalpa con sus dos hermanos. Ahí sentado en una obra montada, lógicamente, todo lo que está alrededor de esto es un montaje de muy poca calidad porque cortina, todas arrugadas y puestas de último momento, maceteras mal puestas, un comedor para que lo pudiéramos ver ahí compartiendo con su familia, fotografías para arriba y para abajo, el mantel mal puesto también. Una cosa horrible, pues una escenografía pésimamente montada, pero lógicamente que para nosotros lo más importante era verlo vivo, ¿verdad? Vean el mantel todo hecho pasta, puesto de último momento. Bueno, todo, todo, todo. ¿Saben qué? Aquellas camisas que son, como le dicen, monopatín, que tenés un botón puesto, un botón puesto arriba y el otro abajo, una cosa horrible, el botón para arriba y para abajo que está mal puesto. Así está el mantel, una cosa horrible. Pero bueno, quiero hablar de todas las derrotas de la dictadura por este hecho en particular. Todas, una, son todas, son varias. Primera derrota. Se ven obligados, Ortega y Murillo, a montar este teatro a un obispo que les ha plantado cara sin chistar. La presión local e internacional tienen su efecto, funcionan. No ha tenido el efecto de lo que nosotros quisiéramos, que es el objetivo final, que es que acabe esta pesadilla. Pero es una derrota porque ellos no pueden mantener al obispo más tiempo confinado y sin mostrarlo. Es una derrota. La presión, amigos y amigas, tiene resultados. El clamor de su familia, el clamor de sus feligreses, de sus parroquianos en Matagalpa, sobre todo que es su pueblo más cercano. El clamor de los católicos nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. El reclamo de los organismos de derechos humanos locales e internacionales. Nuestro reclamo, nuestra voz alzada de los medios de comunicación, exigiendo que lo muestren vivo y que nos muestren cómo estaba. Es una derrota de la dictadura. Se ve definitivamente arrinconada y tiene que mostrarlo. Esa es una derrota. Una. Dice, hasta la libertad. Hola a todos, denle el programa que es gratis, dice, hasta la libertad. Gracias por ese superchat y bendiciones. Hasta la libertad. Segunda derrota. Vean a este hombre que en medio de todo el suplicio que le ha tocado vivir a este pastor, uno lo ve sereno, lo ve tranquilo, lo ve sonriente, lo ve calmo. Pero ¿por qué sonríe Monseñor Rolando Álvarez? Por las siguientes razones. Ver a sus hermanos que tanto han sufrido por su secuestro infame. Sonríe porque sabe que su pueblo católico lo va a ver. Sonríe porque sabe que lo mantienen secuestrado o quienes lo mantienen secuestrado no han podido vencerlo. Sonríe porque les arruinó el plan de montarlo en el avión el 9 de febrero. Y se pasea, como decimos popularmente los nicaragüenses, en el plan. Monseñor, no se monte en el avión y se pasea en el plan. Lo querían montar. Querían convencerlo y no lo pueden lograr. Y sonríe Monseñor Rolando José Álvarez porque sabe que los que están débiles son ellos, no él. Siendo la víctima del encierro, el obispo de Matagalpa no es el débil, es el fuerte. Y por eso sonríe, por eso muestra esta cara de dignidad enorme, el obispo de Matagalpa. Segunda derrota, la sonrisa del obispo. A como le decía hace un rato, una derrota más es cómo montaron de burdamente todo. Ni para eso sirven. Son una desgracia, son una tragedia. Es decir, lo visten sofocados, no con el traje que le hemos visto a todos los secuestrados políticos. No, les ponen una camiseta azul cualquiera, les ponen un buzo. Unas botas ridículas. Lo hacen caminar de un lado para otro. Lo hacen que salga, que entre, que pose, que camine. Y en ninguna parte ven ustedes a Monseñor Álvarez diezmado ni minimizado. Vean ustedes. Hacen que se levanten. Le toman diez mil fotos. Hacen que salga de la oficina donde están ahí. Y vuelve otra vez nomasito. Una cosa. Ni siquiera. Esto es otra derrota. Para quienes están encargados de esto. De esta ópera bufa. Qué desgracia para Rosario Bolivio y para Daniel Ortega. Ni siquiera pueden hacer las cosas regularmente bien. Todo está mal. El mantel tirado. Las maceteras al revés. Las cortinas arrugadas. Una cosa horrible. Y lo visten. ¿Verdad? A toda prisa. Para no ponerle traje azul de siempre. Le ponen una camiseta azul cualquiera. Una bota ridícula. Y un buzo ridículo. Un espectáculo. Una escena totalmente patética. Patética. Otra derrota. No pueden ni siquiera hacer eso. O sea. Ni en las novelas de apeso. Más baratas que he visto. Una cosa tan. Tan. Tan decadente como esta. Aquí vienen las cosas que se ponen. Todavía doña Díquel. Más. Más ricas. Monseñor Álvarez los derrota. Porque pasa de ser. Escuchen bien. Terrorista. Tranquero. Mafioso. El cabo Álvarez. Pasa a ser. Monseñor. Rolando Álvarez. Otra derrota. Se tragaron sus palabras. No me creen. Vean ustedes. Como. Los panfletos. Y medios. Que responden a la dictadura. El mismo párrafo. Todos. Y en todos está. Monseñor. Rolando. Álvarez. Porque así. Lo dictó. Asesínica. Porque así. Lo aprobó también. El Betusto. No le digan. Tranquero. No le digan. Terrorista. No le digan. Sotanudo. No le digan. Cabo Álvarez. No le digan. Mafioso. No le digan. Golpista. Vean ustedes. Ahí lo tienen. A su vista. Aquí está. Estos son los panfletos. De la propaganda. De la dictadura. Ahí está. Monseñor. Rolando Álvarez. Recibió visita. De sus hermanos. La tarde. El sábado. 25 de marzo. En el sistema penitenciario. Nacional. Jorge Navarro. De Tipitapa. Es Monseñor. Rolando Álvarez. Imágenes. De la visita. Y reunión familiar. Que sostuvo. Monseñor. Rolando Álvarez. Con sus hermanos. Vilma. Y Manuel Antonio Álvarez Lago. Esta tarde. En el sistema penitenciario. Nacional. Jorge Navarro. De Tipitapa. Canal 4. Visita. Y reunión. Que sostuvo. El mismo párrafo. Y todos. 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 Llamándole. Monseñor. Rolando Álvarez. Canal 13. Monseñor Álvarez. Recibe visita. De sus hermanos. Y en mayúsculas. Que le parece. Vámonos. Con la siguiente. Canal 8. De Juan Coca. Bueno. Canal 13. De la Camila. Y de Maurice. Con la tal Luciana. Los tres. Hijos. De los dictadores. Aquí está el de Juan Coca. Y vean ustedes. Imágenes. El mismo párrafo. Invariable. También. Canal 8. Canal 2. Que en algún momento. Fue el mejor canal del país. Y que ahora es cualquier basura. Esta tarde. Monseñor. Rolando Álvarez. Sostuvo visita. Familiar. Monseñor Rolando Álvarez. Vámonos con la siguiente. Canal 6. Imágenes de la visita. Y reunión. Que sostuvo. Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor Rolando Álvarez. No, no, no. Ya vamos. Ya vamos. Ah. Y entonces. Y el tranquero. Y el golpista. Y el terrorista. Y el cabo Álvarez. Y el mafioso. Ah. Derrota de la dictadura. Caminan sobre sus pies. Y le dicen a sus altoparlantes. A sus títeres. Que trabajan en sus medios. Cuidado. Me le van a decir. Tranquero. Golpista. Creo que en algún. En algún momento. Hasta reo. No sé qué. Pero bueno. Monseñor Rolando Álvarez. Derrota de la dictadura. Derrota de los sapos. Que siguen a la dictadura. ¿Cuál era el plan? Ya voy a seguir con la derrota. O al final. Concluyo con eso. Ah. Mandan. Mandan. A un coprófago. Que se llama. Juan Cortés. Del canal 4. Alucirse. Con el micrófono. Y con la cámara. Y también. Derrotado. Desde la entrada. Desde el saludo. Porque antes. Este que le decía. Sotanudo. A Álvarez. Buenas tardes. Monseñor. ¿Cómo está? Monseñor. La lengua. Viperina. De este. Limpiaplatos. De la dictadura. Este tal. Juan Cortés. La lengua. Viperina. Las ofensas. Y todo el desparpajo. Con el que. Se lucen. En sus redes. Atacando a la iglesia. Atacando a los obispos. Y atacando a los curas. Todo eso. Todo eso. Espérame. Se lo metió. Donde el sol no da. Todo eso. La lengua. Se la metió. Donde el sol no da. Ahí. Se tuvo. Que tragar sus palabras. Y saludarlo. Con el respeto. Que merece el obispo. Matagalpa. Escuchen. Buenas tardes. Monseñor. ¿Cómo está? Monseñor. ¿Cómo le va Monseñor? ¿Ah? O sea. Este tipo. En algún momento. Si tiene hijos. No sé si. Sí. Pues. Si. Alguien se atrevió a darle descendencia. No lo sé. Pero si tiene hijos. Y sus hijos. Crecen. Van a preguntarle. Seguro. Papá. Pero ¿por qué le decías aquí esto? Si son inteligentes. ¿Por qué le decías de esta manera? ¿Y por qué le decías después de esta manera? Papá. ¿Y por qué ustedes no hacen preguntas? Papá. ¿Y por qué? Porque yo mero que los periodistas preguntan. Ustedes no preguntan nada. O preguntan nada más. Algunas cositas. Y cuando los mandan a hacer preguntas. Pero no preguntan nada. Escuchen. El saludo. Nada más el saludo. De este. Lambiscón. Este limpia. Bigote de Ortega. Y limpia su vaco de Murillo. Juan Cortés. Escuchen el saludito aquí. Un corderito ahora. Escuchen. Buenas tardes, Monseñor. Buenas, buenas. ¿Cómo está, Monseñor? Gracias a Dios. Bien. Con mucha fuerza interior. Con mucha paz en el Señor y la vida en Santísima. Las personas que lo acompañan son miembros de su familia. Sí, son mis hermanos. Sí, son parte de mis hermanos. ¿Y cómo lo ha pasado en este encuentro familiar? Gracias a Dios. Bien. Gracias al Señor. Bien. Hemos platicado. Hemos comido. ¿Sí? Muy sabroso aquí. Con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente los amigos del sistema penitenciario. Muy bien, Monseñor. Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad? Y a las del sistema penitenciario. Nos alegra verlo bien. Ah, bueno. Y saludable. Me ve bien. Lo veo bien. Saludable. Sí. Y la cara como me la ven. Muy bien, Monseñor. Quisiera agregar un comentario especial. Bueno, agradecer a la Virgen Santísima porque hoy es día de la anunciación del ángel a la madre, ¿verdad? Para que con su sí el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención. Porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno. Nosotros le agradecemos sus palabras, Monseñor. Gracias a ustedes. Que estén bien. Bueno, bueno, gracias. Desde la entrada lo derrota. Porque Monseñor Álvarez. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo le va? De ahí ya es mi respeto a usted. Al que le he dicho. Póngame, por favor, el tuit, señor Díaz, que el de este salamero. Chupachancletas y calcetines de colores. Tuit. Oye, este es él. Dice, realmente, esto lo escribió. Ha borrado un montón de tweets. Este lo encontré por ahí yo. Se capió este. Realmente no le importa lo que pase con los puchitos o sotanudos. Lo que sí le duele realmente y llega hasta los intestinos es la valentía con la que se le gritó mafioso. Se refiere este arrastrado de la dictadura en sus medios a cuando Ortega le dijo mafioso al Papa Francisco. Que eran una mafia, que se eligen solos y tal. ¿Te acuerdas, ma? No lo voy a poner ya. Pero, a eso se refiere este altoparlante de la dictadura. ¿Y qué le responde, Monseñor Álvarez? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Con mucha fuerza interior. Con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. ¿Qué clase de respuesta y con qué serenidad? Gracias a Dios, bien. Y le dice con eso, ¿sabes qué? Ni vos, ni este camarógrafo que está aquí haciendo el papel, ni todo esto que están aquí alrededor, ni tus jefes me han podido doblegar. Gracias a Dios, bien. Con mucha fuerza interior. Gracias a Dios y la Virgen. ¿Qué respuesta más bonita para comenzar un diálogo que dura un minuto y treinta segundos, doña Dickel? Dura esto, ¿eh? Un minuto y treinta segundos. ¿Quiénes le acompañan? La gran pregunta. La gran pregunta del tal Cortés. ¿Quiénes le acompañan? Sus hermanos. ¿Cómo le ha pasado? O sea, a ver. Ustedes se imaginan a Monseñor Orlando Álvarez diciendo, Doña Dickel, fíjate que le ha pasado muy mal. Ha sido terrible esto. Ha sido. No iba a decir nunca que mal. Pero no es porque en realidad la estuviese pasando mal. Porque a pesar de todo ese montaje, está viendo a sus hermanos. Ha compartido con ellos. Ha podido abrazarles, sonreír y saber de ellos y sus seres queridos. A pesar de estar en el confinamiento y a pesar de todo ese montaje, él va a decir que la está pasando mal. No. Porque después de tantos atropellos, de tantos vejámenes, él puede, tiene contacto con su familia. Él derrota nuevamente al fantoche que está con el micrófono y que ahora es un corderito, es una miel con el, con el obispo tranquero y sotanudo. O sea, este que hacía mofa y se sentía alardeando, de su amo Ortega, cuando dijo esto, póngamelo pues, póngamelo, doña Adiqui, por favor, es que este, doña Adiqui, le va a una fiera. Póngamelo. Yo no creo, ni en los papas, ni en los reyes. ¿Quién elía al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa? ¿Entre lo que es el pueblo cristiano? O sea, si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir, en primer lugar, a los curas del pueblo. El pueblo que decida si le parece bien este curo o el otro cura. El pueblo debería elegir a los obispos. Y el que obtenga más respaldo de la población, pues ese será el obispo. El pueblo debería elegir a los cardenales. Y tendría que haber una votación en el pueblo católico, en este caso, en todas partes, para que se elija también al papa. Por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida, y no la mafia, que está organizada. Ahí en el Vaticano. La doña de Iquil es una, es una, es una velocidad la que tiene con José Cardoza, están bangan, 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 bueno, ahí está. Ese tuit, de este salamero, se refiere a eso que decía Ortega. ¿Cómo está, Monseñor? ¿Cómo le va, Monseñor? Monseñor Álvaro. Seguimos. ¿Qué cosa? Póngamelo, pues. Habían puesto, antes de que se hiciera, les mandaron a decir, cuidado, ni siquiera reo, pónganle, aunque todos sabemos que está, confinado, quítenmele, por favor, reo también, después desapareció. Gracias, por el dato. Dice, Libertad, acabamos de poner el video, que estabas pidiendo, ese era, Harold Castillo, Luis, lo otro, que el micrófono, iba sin logo, sí, porque iban a compartirlo, en todos los, en todos los medios, de la dictadura, y sabían que iban, que esto se iba a hacer, lógicamente, noticias. Y el reo, ¿qué pasó con el reo? Lo quitaron. ¿Por qué? Porque, hace cínica, dijo, no le digan así, algo hay en esto, algo hay en esto. Y es que la presión, y aparte que, y aunque no lo quieran aceptar, yo lo conecto con, con lo que dijo, el secretario de Estado, Blinken, que estaba dándole seguimiento, muy de cerca, lo que ocurría con el obispo Álvaro, y que la embajada de Estados Unidos, en Maragua, estaba haciendo también su esfuerzo para, ah bueno, bueno. Otra derrota, dice, monseñor, hemos comido sabroso, una comidita, que nos han facilitado, gentil, y amablemente, los amigos, del sistema penitenciario. Seguramente que, hasta sorprendido, estaba de ver, la comida que les habían servido, doña Díkla, a él y a sus hermanos, ¿eh? ¿Qué pasó? Y los secuestrados políticos, dicen, ya sabemos, toda esa escena es para la fotografía, y para, cuando quieren sacar algo, quieren vender una idea, de qué es diferente, montan todo ese escenario, ya lo sabemos, la comida es otra, no es esa que estaba, mirando la tajadita, ¿eh? ¿Qué hizo, Ña Díkla? ¿Cómo? ¿En buzo? No, no, por eso es que, el calor que hay en las, en las, en las celdas, no permite que estés con buzo, tiene que ser un, un, una, una tela más, más acorde, al clima, al ambiente, por eso digo que lo vistieron a toda, a toda velocidad, una cosa horrible, horrible lo que hicieron. Pregunta, le mandaron esta pregunta, hecha, al títere, que mandaron a hacer, eh, el, el mate, como decimos ahí, pues en la entrevista fue eso, fue un mate. Monseñor, nos confirma que ha recibido un trato digno, como todo humano, como todo ser humano merece. Otra derrota. Monseñor, no iba a decir lo contrario, pero, él sabe, él, el obispo de Matagalpa, sabe que lo he hecho, y las imágenes hablan solas, no va a decir lo contrario, cuando es evidente, o sea, si tuviera en realidad, la oportunidad, el obispo de Matagalpa, de decir lo que piensa, le diría, a ver, me estás preguntando eso de verdad, o es una broma, que si me han tratado, como todo ser humano merece, con dignidad, las imágenes hablan solas, muchachos, estás mal de la cabeza, o sos muy idiota, o sos consistentemente idiota, o qué te pasa, o hasta ahí llegas en tu nivel de reptilismo. secuestrado desde agosto del año pasado, ahí, en la curia episcopal de Matagalpa, luego trasladado a Managua, no a la casa de sus padres, porque nunca estuvo en la casa de sus padres, y eso con convicción, y con certeza, nunca estuvo ahí, desaparecido después, por un tiempo hasta que lo muestran, ahí en los juzgados demacrados, con la tal Jennifer Hernández, delgado hecho paste, ya está un poquito recuperado, pero lo desaparecieron, después lo quieren montar en un avión, tratando de que se vaya en el combo de los 222, él dice que no, no acepta, inmediatamente Ortega ordena, a sus leguleyos, condena de 26 años, y cuatro meses, en su contra, lo desaparece de la vista pública, y lo traslada, del sitio en el que lo tenían, que no era la casa de sus padres, a una celda real, a prisión real, derrota, ¿por qué? porque, no señor Alvarez, no le va a decir, lo contrario cuando es evidente, él sabe pasar el momento, el cuestionamiento, porque tampoco se ve exponer a que lo maltraten más, él está sumiendo, con valentía, con gallardía, lo que está viviendo, lo está enfrentando con fuerza, con valor, con una hidalguía, muy particular, derrota agregada a esto, le voy diciendo las derrotas, porque todo esto son derrotas, cada momento de esa entrevista, es una derrota, cada momento de ese intercambio, porque no es una entrevista, es una derrota, derrota, porque no le dice, en esta parte, que si lo están tratando dignamente, sí, gracias, y él agradece, a las autoridades correspondientes, y a los del sistema penitenciario, a que quería este, este reptil de la dictadura, que le agregara, gracias al comandante, y a la compañera, tampoco lo logró, derrota del coprófago, otra más, y una de las más vergonzosas, es, cuando, de las más vergonzosas, es hipócrita, doña de Quilesta, cuando, falsamente le dice, nos alegra verlo bien, un monseñor, ah bueno, me ve bien, le dice, lo veo bien, saludable, le pregunta, el obispo de Matagalpa, sí, le dice, lo veo bien, y la cara, como me la ven, póngalo en ahí, que el profesor aparte, póngalo por favor, nos alegra verlo bien, y saludable, me ve bien, saludable, y la cara, como me la ven, muy bien, y el ríe, voy a ser yo, más nicaragüense ahorita, y la cara, como me la ven, de pendejo, de tonto, de idiota, de payaso, que grande que, que grande que, que es lo que es, Matagalpa, gigante, gigante, muy bien, monseñor, quisiera, agregar usted, algún comentario especial, y aquí pongo el paréntesis yo, quizás enviarle, un agradecimiento especial, a mi amo, al comandante, a la compañera, o sea, otra derrota, y le dice, no, no voy a decir, lo que vos querés escuchar, no he dicho, en ninguna parte, en la entrevista, lo que vos querés escuchar, porque todo lo que he dicho, lo he dicho, consciente, sensatamente, con el doble sentido, mi lenguaje corporal, está diciendo, un montón de cosas, que vos no entendés, porque no te da, no te da, y él responde, agradecer a la virgen, en el día de la anunciación del ángel, póngame por favor, el cierre, doña, de la entrevista, porque, creo que ahí, él esperaba que dijera, sí, en realidad, se me está olvidando, agradecerle a tu amo, al comandante, a la compañera, no, 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 escuchemos, bien, hemos platicado, hemos comido, muy sabroso aquí, con una comidita, que nos facilitaron, gentil y amablemente, los amigos del sistema penitenciario, muy bien, un señor, nos confirma, usted que ha recibido, un trato digno, como todo ser humano, sí, sí, gracias a Dios, y agradezco a las autoridades competentes, verdad, y a las del sistema penitenciario, nos alegra verlo bien, saludable, me ve bien, saludable, y la cara como me la ven, muy bien, señor, quisiera agregar un comentario especial, bueno, agradecer a la Virgen Santísima, porque hoy día, de la anunciación del ángel, a la madre, verdad, para que con su sí, el verbo se hiciera carne, y habitara entre nosotros, para nuestra salvación y redención, porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme, la madre siempre nos protege, y nos cubre a todos, con el mismo amor materno, nosotros le agradecemos, sus palabras, monseñor, gracias a ustedes, que esté bien, bueno, bueno, que grande, que grande, que grande que es el obispo de Matagalpa, y termina la otra derrota, una zarandía de espantos, lo que creían que iba a ser, un momento para, para desmentir a los medios de comunicación, porque eso es lo que buscaban, desmentir a los medios, que no están siendo torturados, el hombre, los obligamos a que lo presentaran, pónganle como quieran después, invéntense lo que quieran, obligaron a que lo presentaran, y querían, salirse con la suya, en el intercambio, y monseñor, con la experiencia, con la sabiduría, que Dios le da, sale triunfante, su sonrisa nos dice, aquí estoy, fuerte de espíritu, aquí estoy aguantando por ustedes, aquí estoy soportando por ustedes, una cosa más, la última derrota que voy a mencionar, ustedes vieron a Monseñor Álvarez, al energúmeno, ustedes vieron a Monseñor Álvarez, al que el dictador, describió como desquiciado, como arrogante, y como egocéntrico, no, derrota a Ortega otra vez, porque se muestra tranquilito, sereno, pacífico, amable, en medio de todo, lo que quisiera decirle de verdad, a un idiota, como el que tenía enfrente, entonces, ha sido, amigos y amigas, que nos siguen, una enorme derrota, y le he descrito yo acá, una por una, para que la tengan presente, ha sido una zarandeada, espantosa, la que les ha dado, el obispo de Matagalpa, y nos sentimos regocijados, porque lo vimos, está delgado, pálido, ¿verdad? que bien, que ve a sus familiares, a su hermana, y a su hermano, y que bien, que nos sonrió a todos, porque de nuevo, él nos sonríe, él sabe que el pueblo, de Nicaragua, y que el mundo, lo iba a ver, sonríe, lleno, lleno, esta sonrisa, es de dignidad, de lado a lado, totalmente, y debemos de sentirnos, orgullosos, de este hombre, que es un pastor, que se le ha jugado, de lado a lado, si señor, que grande, Monseñor, Rolando, José Álvarez, que minúsculo, que ínfimo, se vio, el interlocutor, que le mandaron, saben que, a los dictadores, y a los que, le sirven a la dictadura, la próxima vez, manden a alguien, con más capacidad, con más capacidad, porque, alguien de ahí, debe haber, con algunas neuronas extras, alguien, no sé quién, no nos manden, esta, piltrafa, que no saben, hacer, en lo más mínimo, el trabajo, que les encomiendan, porque salen, salen trasquilados, igual querían, con Félix Maradiaga, hace un tiempo, se acuerda, ese mismo fue, el mismo, corté, fue el que le dijo, a Félix, que por qué mentís, por qué decir, que estás mal, que no sé qué, y Félix, tranquilo, nunca lo hizo perder, los estribos, ni le hizo perder, la cabeza, y Monseñor Álvarez, para decirlo, en términos, más, nicaragüenses, lo arrastró, en ese minuto, y 30 segundos, ese minuto, 30 segundos, fueron suficientes, para que el Obispo, de Matagalpa, demostrar lo grande, lo gigante, que Dios lo bendiga, y que la Virgen, como decía él, siga cubriéndolo, el Obispo, auxiliar del Arquidiocese de Managua, reaccionó, a esta, a esta, a esta, ópera bufa, este fue el tweet, que compartió, una vez que se conoció, o se vieron las imágenes, del Obispo de Matagalpa, me ha alegrado mucho, al ver la foto, de mi hermano, Monseñor Rolando, doy gracias a Dios, que está vivo, la escenografía, de la dictadura, ha sido repugnante, y cínica, no borra su crimen, se ha, revelado, la fuerza, de la oración, del pueblo, y la persona, y la presión internacional, libérenlo, ya, reclama, Monseñor, Silvio, José, Páez, Bianca Yager, que apadrinó, al Obispo de Matagalpa, y a todos los, sacerdotes, que estaban, secuestrados, hasta antes del 9 de febrero, escribió esto, en su cuenta, de Twitter, finalmente, el régimen, respondió, a nuestras demandas, de presentar, prueba de vida, de Monseñor Álvarez, y le permitieron, a su familia, que lo visitaran, sigamos luchando, nuestros esfuerzos, no han sido en vano, luchemos, hasta lograr, que lo liberen, le doy gracias, al señor, escribió, la defensora, de derechos humanos, reconocida a nivel internacional, Bianca Yager, y en medio de esto, también, nos enteramos, de asuntos, que no conocíamos, o conocimos, mejor dicho, nos acercamos más, a gente, que los secuestrados políticos, y particularmente, los que han estado, en la modelo, en algún momento, tienen ahí, guardado, en su memoria, y en su corazón, que no pueden olvidar, por ejemplo, Roger Alfredo Martínez, conocido como, el psicólogo Martínez, granadino, identificó, a Venancio Alaniz, que ha sido, un represor, y torturador, de los secuestrados políticos, en la modelo, veamos el tweet, en donde, señala, de quien se trata, es, casualmente, este pelón, que, posa, para que le tomen, una fotografía, y Monseñor Álvarez, como les digo, en esa actitud, de intercambio, que lo hizo verse, realmente, gigante, el que llegaba, a nuestras galerías, a decir, que no temía, agarrar un arma, para balancearse, con cualquiera, a manera, de amenazarnos, dio órdenes, de botarnos la comida, golpearnos, y se menciona, como quien ordenó, de disparar, el día que asesinaron, a Eddie Montes, pagarás, tus delitos, y ahí está, Venancio Alaniz, represor, y torturador, de la cárcel, modelo, ahí está la fotografía, con la mascarilla, y para que le vean, el rostro, verdad, esta es la persona, que psicólogo Martínez, es decir, Roger Alfredo Martínez, identificó, como un torturador, y represor, de la cárcel, modelo, y que, se menciona, como quien ordenó, que dispararan, el día que asesinaron, a don Eddie Montes, 16, de mayo, del año, dos mil, diecinueve, así fue, vamos a la pausa, doña Díquel, se dice, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a hacer la pausa comercial, antes, la familia Multiservice, tenemos la fotografía, de, Miriam Rocha, la, amiga, que ganó, el televisor, que rifamos, el pasado jueves, el televisor, de setenta pulgadas, pónganme la fotografía, para que, vean, aquí, está Miriam, y ahí está también, Porfirio García, verdad, entregando, el televisor, que se ganó, en la rifa, que realizamos, el pasado jueves, acá, en el saborcito, de estar, informado, y, felicitamos, a Luis Arnoldo Castillo, que estuvo de cumpleaños, el sábado, un abrazo, Luis Arnoldo, bendiciones, haga sus taxes, con la familia Multiservice, de Nor Miami, recuerde, que, al hacer sus taxes con ellos, usted confía, en la firma, más responsable, que hay, en todo, en toda la Florida, usted puede llamar, de cualquier parte, del país, y presentar sus taxes, con ellos, y va a estar usted tranquilo, sus taxes, van a ser presentados, correcta, profesional, y, usted no tiene, por qué preocuparse, 305-995-5336, 786-606-6886, una vez que va a sus taxes, usted quiere ser patrocinador, de un nicaragüense, con el paro humanitario, por una persona, le llenan, completamente gratis, el formulario, y puede participar, en la rifa, de la camioneta, Chevrolet Silverado, que se va a estar realizando, en este mes de abril, que viene, además de eso, por cada referido, usted puede, cada referido, que haga sus taxes, con la familia Multiservice, usted puede, recibir, 50 dólares, así que, haga, sus taxes, con la familia Multiservice, estese tranquilo, y además, súmese, a las personas, que tienen, múltiples oportunidades, de ganar, reconocimientos, o premios, solamente por trabajar, de cerca, con esta firma, la más prestigiosa, en tema de taxes, acá, en la Florida. Vamos a la pausa, comercial, y volvemos, con más, noticias y comentarios, acá, en el saborcito, de estar informado. Me dijeron, que, tenía que tocar, la campanita, la campanita, pero, no hay, la campanita, por ningún lado, la campanita, no es, esa muchachita, bonita, vestida, de verde, y con alas, que salen, los dibujos animados, suscríbete, a tu canal, MXNR, Los Esponjosos, en YouTube, te esperamos. Si desea informarse, de lo que pasa, en Nicaragua, y el mundo, visita, nuestro sitio web, www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Este año, marcas un nuevo inicio, con el internet más rápido del país, y con tu plan postpago sin límites, tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más apps de ubicación, y redes sociales ilimitadas, con smartphone incluido sin prima, Xiaomi Redmi 10C, con renta mensual, de 25.99 dólares, Samsung A03 Court, con renta mensual, de 19.99 dólares, contratalo, en tu centro de atención, al cliente más cercano. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros, en el saborcito, de estar informado, de este lunes 27 de marzo, del año 2023, Monseñor Silvio José Báez, ayer, al inicio de la Eucaristía, acá en Santa Ágata, se refirió, a lo que la dictadura, ordenó que se publicara, el sábado por la noche, la imagen, del obispo de Matagalpa, y toda esa ópera bufa, que vendieron como la gran cosa, ellos, ¿no? Dijo el obispo auxiliar, de la arquidiócesis de Managua, lo vimos, está vivo, sí señor, y esto es efecto, de la oración, la oración del pueblo católico, nicaragüense, dentro y fuera del país, que lo hayan mostrado, no es una bondad, de la dictadura, porque es una, es una, es un síntoma, de debilidad, que están vulnerables, y que tienen miedo, pero, también es un efecto, de la cooperación, de la cooperación internacional, que presiona, pero hay que seguir orando, porque, no basta con que lo muestren, siguen cometiendo delitos, en contra de él. Ayer conocimos, algunas imágenes, en donde, sus hermanos, lo visitan, en la cárcel, y nos dio, mucha alegría, y nos debemos alegrar todos, por haberlo visto, y saber que está vivo, y esto es fruto, de la oración, del pueblo de Dios, fruto de la iglesia, que ora por él, y esto se los digo, para que veamos, el efecto de la oración, porque hay que seguir, orando más intensamente ahora, porque la dictadura, ha mostrado, que es débil, y que está vulnerable, y que tiene miedo, y por eso, lo han mostrado, es el fruto, de la oración, de la iglesia, y también, del esfuerzo, que se ha hecho, a nivel internacional, por denunciar, este crimen, y por, demandar, su libertad, hay que seguir, orando, por Monseñor Álvarez, porque, porque no basta, con que lo muestren, dice el obispo, Báez, no basta, con que lo muestren, esas imágenes, no borran, los crímenes, que han cometido, en contra del obispo, en contra del obispo, de Matagalpa, no borran, los crímenes, de la deshumanidad, la desaparición forzada, someterlo, a una infame, desaparición, separarlo, de su familia, de su pueblo, esos son crímenes, que no se borran, como mostrarlo, vestido de azul, y además, acomodado, a última hora, en un escenario, patético, como el que lo vimos, escuchemos. Presentando, unas imágenes, como hizo la dictadura, sandinista ayer, no borran, su crimen, Rolando, sigue en la cárcel, y exigimos, su libertad, porque es inocente, es un hombre justo, es un pastor bueno, y yo insisto, en Rolando, no porque es un gran amigo, amigo mío, hermano, y porque es nicaragüense, es un sucesor, de los apóstoles, forma parte, del colegio apostólico, de Cristo, en la iglesia, por eso les pido, que en esta misa, oremos por él, y oremos también, por su familia, que todos los domingos, desde Nicaragua, ven esta misa, y nos están viendo, en este momento. ya hablando, en la homilía, sobre el evangelio, en el cual, se relata, que un día, Jesús estaba, lejos, al otro lado del Jordán, muere Lázaro, un amigo de él, su familia, cuando él se entera, de que Lázaro ha muerto, va, al sitio, en el que se encuentra, y su familia, sus familiares, le dicen, si vos, señor, hubieras estado aquí, no hubiese muerto. Jesús les dice, que, él va, a levantarse, del sepulcro, les dice, quiten la piedra, y desátenlo, porque estaba, atado el cuerpo inerte, verdad, como los arreglaban, en aquel momento, y le dice, a todos, los que están ahí, quiten esa piedra, de ese lugar, y desátenlo, entonces, una de las hermanas, le dice, señor, ya está, huele mal, no podemos hacer eso, le dice, señor, hace lo que te estoy diciendo, él se va a levantar de ahí, va, a salir de ahí, va a salir de esa sepultura, Jesús abrió el sepulcro, y Lázaro salió, y dice, así mismo, van a salir los pueblos oprimidos, y desterrados, del sepulcro, en los que lo tiene la dictadura, Dios se lo dice, también hoy, a los pueblos, oprimidos, y desterrados, yo abriré, sus sepulcros, y los sacaré, no quedarán, encerrados, y temerosos, ante el cinismo, las amenazas, y las armas, de los poderosos, no acepten, ser enterrados, en una normalidad, artificial, creada, por la represión, no se queden, en el sepulcro, del silencio, paralizados, por el miedo, no acepten, el sepulcro, que mata el futuro, y deja todo, en manos, de los tiranos, yo puedo, sacarlos, de los sepulcros, pueblo mío, confíen, en mí, hoy Dios, le dice, a nuestro pueblo, oprimido, temeroso, o desterrado, pueblo mío, sal fuera, déjate tomar, por mi mano, y lucha, sin cansarte, tu vocación, es la libertad, tu vida, está hecha, para el amor, y la solidaridad, tu sueño, más hermoso, es la paz, cimentada, en la justicia, pueblo mío, sigue soñando, sigue luchando, que yo estoy contigo, no estás solo, yo te tomo, de la mano, para que resucites, después de haber sido, crucificado, confíen, y sigan luchando, hay futuro, hay esperanza, confíen en mí, dice el Señor, yo lo sacaré, de los sepulcros, pero confíen, también en ustedes, y sigan luchando, un señor, dijo que así como, Lázaro, el amigo de Jesús, fue sacado, del sepulcro, hoy, otro amigo, de Jesús, Monseñor Orlando Álvarez, está en el sepulcro, de la cárcel, infame, de ahí, también va a salir, al igual que lo hizo Lázaro, así como hubo, un amigo de Jesús, en Betania, que estaba en el sepulcro, hoy, hay también, otro amigo de Jesús, que está en el sepulcro, de una cárcel, en mi hermano, obispo, obispo, monseñor, Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, un amigo de Jesús, que han encerrado, en un sepulcro, a él, también, hoy, Jesús, le dice, sal fuera, Rolando, y vive, deja la cárcel, y vuelve a ser, pastor de mi pueblo, yo te sacaré, de ese sepulcro, yo te sacaré, de ese sepulcro, el cinismo, la mentira, y la maldad, de tus captores, no podrán retenerte, por más tiempo, yo te sacaré, a través, de la grandeza, de tu fe, de la oración, incesante, de tu pueblo, y de la solidaridad, del mundo entero, que clama, por tu libertad, Rolando, hijo mío, siervo mío, pastor, profeta mío, muy pronto, yo te sacaré, de ese sepulcro, porque he llorado, contigo, como con Lázaro, y no soporto, ver, a mi amigo, privado, de su libertad, de su dignidad, y de su misión, en la iglesia, Rolando, sal fuera. Y también, no perdió la oportunidad, el obispo auxiliar, del arquidiócesis de Managua, en decirle directamente, a quienes mantienen cautivo, a su hermano, obispo, Rolando Álvarez, que, van a, tener que responder, por ello, pero no solamente, sino que les recuerda, que, los que están, verdaderamente, encerrados, y prisioneros, son los mostrencos, del Carmen, y a los que lo han encerrado, y han querido apagar su voz, Jesús, les dice, como les dijo a los judíos, frente a la tumba de Lázaro, quiten la piedra, desátenlo, y déjenlo andar, no se engañen, ustedes son los verdaderos prisioneros, prisioneros de la maldad, y de la mentira, de la ambición, y de la crueldad, quiten la piedra, de la cárcel, y liberen al obispo, ustedes, que se alimentan, de violencia, y se engañan, con el cinismo, no podrán, nunca, contra la nobleza, y la dignidad, del obispo, no podrán, nunca, contra la oración, del pueblo de Dios, y no podrán, tampoco, contra el clamor, que se eleva, por su liberación, palabras, acertadas, proféticas, del obispo, auxiliar del arquidiocese de Managua, Monseñor Silvio José Váez, a pesar de las prohibiciones, de la dictadura, para que la iglesia católica, realice actividades, actividades masivas, miles de fieles, provenientes de toda Nicaragua, y de otros países, de Centroamérica, se convocaron, en la misa campal, en honor a Fray, Odorico de Andrea, la doctora Marta, Patricia Molina, compartió, este tweet, y además de eso, vimos también, imágenes de cantidad, de personas, que a pesar de todo, llegaron, hasta, la, hasta la misa campal, que, se realizó, en el santuario de Tepeyac, y el templo parroquial, de San Rafael Arcángel, en San Rafael del Norte, fue colmado, de personas, que llegaron, hasta allá, independientemente, de las prohibiciones, de la dictadura, lo cual pues, es hermoso, porque, vencen el miedo, y lo que dice, la doctora, Molina, en su tweet, es con la fe, es inquebrantable, vean ustedes, ahí está, la procesión, a lo interno, a lo interno, a lo interno, y es, impresionante, el, el, el valor, del pueblo católico, que se congregó, que llegó ahí, se dio cita, a propósito, de, esta misa, en honor, a Fray, Odorico, de Andrea, dice la doctora Molina, a pesar de las prohibiciones, del régimen sandinista, los peregrinos, llegaron la noche, del sábado, a la vigilia, en honor, al siervo de Dios, Fray, Odorico de Andrea, en San Rafael del Norte, la fe del pueblo católico, es inquebrantable, dijo la doctora, es como lo que pasó, doña de Iquilemigo, con las carretas, de Popoy Vapa, las carretas, no les prohibieron, llegar hasta, hasta el santuario, lo que no dejaron, es que el, el santo saliera, como normalmente lo hace, porque eso no está permitido, es siempre, lo interno, de los muros, donde se pueden realizar actividades, por eso es que las carretas, las vieron en la, y la dictadura, quiere vender la idea, de que bueno, si se dio toda la cuestión normal, no, no, no señor, no es cierto, las carretas llegaron, pero el santo no puede andar, como normalmente pasa, cada vez, que se dan estas fechas, cerca de Semana Santa, por otro lado, Javier Nart, el eurodiputado, dice que seguirá, pidiendo por la libertad, de Jaime Navarrete, y Rodrigo Navarrete, sobrino y tío, que son parte, de los 37, secuestrados políticos, que tiene la dictadura, pero en este mensaje, recuerda, por lo que Daniel Ortega, y él lucharon, allá en los años 70, hoy Ortega, se ha convertido, en lo más putrefacto, que hay, pensando en aquel pasado, que se ha, convertido en el presente, terriblemente, conocí a Daniel Ortega, en junio de 1979, en aquellos días, el frente sandinista, habría abierto, el combate, contra la dictadura, somocista, para que Nicaragua, dejara de ser, patrimonio, de una familia, dejara de ser, el país, donde la tortura, la represión, la violación, de los derechos humanos, la falta de democracia, era la constante, hoy, la constante en Nicaragua, es precisamente, todo aquello, contra lo que, Daniel Ortega, decía luchar, contra el somocismo, hoy tenemos, el Daniel Orteguismo, o el, Rosario Murillo, Daniel Ortega, que es exactamente, lo mismo, respecto, a lo que significaba, la brutal represión, de la dinastía somoza, tenemos, a Jaime, y a Rodrigo Navarrete, sobrino y tío, encarcelados, sencillamente, por pedir libertad, por pedir democracia, por pedir respeto, a los derechos humanos, por pedir todo aquello, por lo que, echamos, por lo que muchos murieron, y por lo que todos, pensábamos, que era el camino, de la libertad, les han roto, los huesos, los tienen, condiciones abyectas, no les dan, ni siquiera, la posibilidad, de poder salir, a ver el sol, les niegan, los medicamentos, y la comida, es casi, un milagro, que les llegue, en condiciones elementales, dicen además, que todos, nos hemos olvidado de ellos, no es verdad, ni yo, ni miles, de personas, en todo el mundo, nos hemos olvidado, de Jaime, y Rodrigo Navarrete, ni los hemos olvidado, ni los olvidaremos, nunca, estaremos con ellos, hasta que recobren, los que nunca, debieron perder, la libertad, Javier Nard, eurodiputado, hablando de, Jaime Navarrete, y Rodrigo Navarrete, ambos, secuestrados políticos, de la dictadura, de Ortega y de Murillo, noticias internacionales, rápidamente, Honduras, la tal Xiomara Castro, que no es otra cosa, más que un pájaro, pintado en la pared, del cual se burla, Mel Zelaya, su esposo, rompió, relaciones con, China Taiwán, emulando a Daniel Ortega, garrotearon y garrotearon, a los taiwaneses, y han decidido al final, darles la puñalada trapera, y, reconocer, como única China, a China continental, China popular, o China comunista, veamos como, lo reportaron, los medios internacionales, porque se trata de, un país más, que reconoce, a China, en Centroamérica, y le da la espalda, a los taiwaneses, que denunciaron también, que, lo que buscaban, los hondureños, eran reales, más reales, más reales, y más reales, veamos como lo reporta, Toche Vélez, una puesta, en escena, largamente anunciada, el ministro hondureño, de relaciones exteriores, de visita en Pekín, firma una declaración, conjunta, con su homólogo chino, o Chingang, estableciendo, relaciones diplomáticas, con la segunda potencia mundial, Hoy, damos un paso histórico, en este proceso, de afianzar, y fortalecer, nuestras relaciones, internacionales, particularmente, con el pueblo, y gobierno de China, reconocemos, efectivamente, que existe, una sola China, en el mundo, y que el gobierno, la República Popular China, es el único gobierno, legítimo, que representa, toda China, Honduras, y así, y así, los pasos, de otros países, centroamericanos, como Costa Rica, Panamá, El Salvador, y en 2021, por último, Nicaragua, que rompieron, sus relaciones con Taiwán, y se vincularon con Pekín, para muchos observadores, China, teje, sus redes políticas, y económicas, arrebatándole, un aliado más, a Taiwán, es decir, si Omar Castro, agarra el de aluminio, dice ella, que está haciendo lo correcto, cree que China, le va a soltar, cantidad de plata, miraba un tweet, de Javier Meléndez, de expediente abierto, que decía, que por ejemplo, a Venezuela, China, le ha soltado, más de 60 mil millones, de dólares, la mayoría de esos reales, han servido para, corrupción, de Nicolás Maduro, y todos sus secuaces, para mencionar un ejemplo, en el caso de Nicaragua, ya saben lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha dado China? De verdad, de verdad, ¿qué ha dado? Seguimos esperando, a ver qué, cuándo responden, ayer, supuestamente, hubo elecciones en Cuba, por favor, ese es un chiste, ¿no? Elecciones en Cuba, parlamentarias, dicen, para escoger a los diputados, veamos cómo, se habla de un abstencionismo, que, cada vez es mayor, en esa isla, en la cual, eh, eh, Raúl Castro, y su achichincle, Díaz Canel, siguen aplastando derechos humanos, todos los días. Los cubanos, votaron a los 470 legisladores, que les representarán, en la Asamblea Nacional, en unas elecciones, que se acercaron, a la mayor abstención, desde 1959, según los datos difundidos, por el Consejo Electoral Nacional. Según la institución, la participación, alcanzó el 70,34% del censo electoral, lo que supone 8,23 puntos porcentuales, menos que en las parlamentarias previas. Tres ONG, de observación electoral independiente, calificaron estos comicios, de irregulares, y consideraron, que no se atendió, la voluntad del electorado. Fíjese usted una cosa, es lo que dice, el Consejo Electoral de Cuba, que ese fue el grado de participación, pero aún con todo, que es una mentira absoluta, porque las imágenes, de los lugares vacíos, están como cuando Ortega, quiere vender su idea, de que hay participación, la presidenta, del Consejo Electoral Nacional, que se llama Alina Balseiro, informó, que, el domingo participó, el 75, supuestamente, 75,92% de 8,1 millones de cubanos, es decir, la tasa de participación, es casi 10 puntos, 10 puntos porcentuales, menor, a las parlamentarias del 2018, proceso, que renovó el parlamento, y que eligió a Díaz Canel, como el supuesto, sucesor de Raúl Castro, óigame bien, en Cuba, hay 11 millones de habitantes, un poco más, ahí, los partidos de oposición, están proscritos, solamente hay un partido, por el que puedes, participar, la votación, o la, los procesos, electorales, entre comillas, no son obligatorios, pero, sin oposición, sin observación electoral, con candidatos de dedo, alguien puede creer, que eso es un proceso electoral real, es un chiste realmente, es un chiste, y en otra noticia internacional, que ha causado, mucha preocupación, Vladimir Putin, dijo, este fin de semana, a la televisora estatal rusa, que, se completará, la construcción, de una instalación, de almacenamiento, de armas nucleares, tácticas, en Bielorrusia, y esto, va a estar listo, supuestamente, en julio próximo, ¿cómo va a reaccionar, la OTAN, y Occidente, a esto? Yo creo que, deberían de ponerse, pilas, porque, este criminal, maléfico, no dudaría, matar más gente, tirando una bomba, nuclear, escuchemos. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el sábado, sus planes, de desplegar, armas nucleares, tácticas, en la vecina Bielorrusia, una advertencia, a Occidente, mientras este, intensifica, su apoyo militar, a Ucrania. Putin argumentó, que al desplegar, sus armas nucleares, tácticas, en Bielorrusia, Rusia, estaba siguiendo, el ejemplo, de Estados Unidos, señalando, que Estados Unidos, tiene armas nucleares, situadas en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, y Turquía. Las armas nucleares tácticas, están pensadas, para su uso, en el campo de batalla, y tienen un corto alcance, y un bajo rendimiento, en comparación, con ojivas nucleares, mucho más potentes, instaladas en misiles, de largo alcance. Mientras tanto, el Reino Unido, cree que la ofensiva rusa, sobre la ciudad ucraniana, de Bajmut, se ha estancado, como consecuencia, del desgaste extremo, de las fuerzas rusas, y de las tensiones, entre el Ministerio Ruso, de Defensa, y el grupo privado, de mercenarios, Wagner. Fíjense que esto, que está haciendo Putin, es gravísimo. Nunca antes, desde 1962, con la crisis de los misiles, había visto yo, un avance, y un peligro, tan latente, de una conflagración nuclear, que nos ponga en riesgo, a todos. La pregunta que yo me hago, ¿qué va a hacer Estados Unidos, particularmente, con, el fantoche, de Díaz Canel, que lo tiene a 90 millas, y es un aliado, de Putin? ¿Qué va a hacer con Daniel Ortega, que ha estado horas y media, en un avión, comercial, en Centroamérica? ¿Qué va a hacer? Se van a quedar de brazos cruzados, porque, hasta ahora, lo que yo he escuchado es, están dándole seguimiento, están preocupados, pero creo yo que, hay que ocuparse, más que preocuparse, Putin está dispuesto, parece, a elevar la parada, y Díaz Canel, y Daniel Ortega, y Maduro, están en disposición, de prestar, sus territorios, para atacar a Estados Unidos, yo no tengo, ninguna duda de eso, ninguna duda de eso, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Hay que esperar, a ver qué pasa, pero, en julio está listo, esa construcción, doña Díquel, para almacenar, armas nucleares, en Bielorrusia, es decir, más allá, de las fronteras rusas, ojo, ojo Villar, y cierro, los comentarios, y las noticias, con, la información, de que, la OEA, el Consejo Permanente, de la OEA, va a abordar, pasado mañana, 29 de marzo, en una sesión, ordinaria, y hago énfasis, en ordinaria, porque, lo de Nicaragua, no requiere, nada extraordinario, según, el Consejo Permanente, en esa sesión, ordinaria, la situación, de Nicaragua, va a ser vista, por, el Consejo Permanente, de la OEA, bajo el título, la situación, de desacato permanente, del Estado, de Nicaragua, y la desprotección, absoluta, de los beneficiarios, de las medidas, provisionales, de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, va a darse, esta sesión, y va a llegar, a hablar ahí, para ver, si le prestan atención, y se dan cuenta, de verdad, que requiere, de algo más, de parte, de la OEA, va a estar, interviniendo, en esa sesión, Tamara Dávila, excarcelada, política, y desterrada, por la dictadura, de Daniel Ortega, y Rosario Murillo, próximo miércoles, 29 de marzo, Consejo Permanente, de la OEA, a las dos y media, de la tarde, hora de, Miami, es decir, dos y treinta, hora de Nicaragua, a esa hora, va a estar, el Consejo Permanente, en esta sesión, bajo el título, la situación de desacato, permanente, del Estado de Nicaragua, y la desprotección, absoluta, de los beneficiarios, de las medidas provisionales, de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, ahí estará hablando, Tamara, Dávila, vamos cerrando, el programa de hoy, ha sido largo, y por eso les dije, que no, no íbamos a tener, entrevistados, porque las noticias, serán abundantes, del fin de semana, pero antes de cerrar, aquí están las caricaturas, de hoy, como siempre, verdad, y animarles a ustedes, a que si quieren comer, algo nicaragüense, riquísimo, pues entonces, que sean a Catamal Nica, el que le quite, ese antojo, el que le quite, la ganas de comer, un buen bajo, que le quite, la ganas de comer, un buen nacatamal, una, unas buenas tajadas, con queso, que les parece, una sopa de mondongo, un arrojaguado, una moronga, que les parece, cada uno de estos, platillos, que les estoy mencionando, nicaragüenses, nicaragüenses, y se lo llevan, hasta la puerta, de su casa, si usted marca, el 786-488-5553, sabor 100% nicaragüense, se lo llevan, hasta la puerta, de su casa, en Estados Unidos, o en Canadá, márquele, o entre a la página web, haga su pedido, y disfrute, de los 100% nicaragüenses, en, nacatamalnica.com, cerramos con las caricaturas, y arrancamos, con la de Manuel Guillén, a quien le mandamos un abrazo, a Manuel, esperamos que esté, recuperando, se nos dijeron, que estaba ahí, medio resfriado, y entonces, le mandamos un abrazo, a Manuel, para que, con todo nuestro cariño, y nuestra buena, vibra, para que se recupere pronto, ya pasamos por eso, Manuel, hace un par de semanas, que le estaba yo, intratable de salud, ay, 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 terrible, aquí está la caricatura, de Manuel Guillén, de hoy, a propósito, de lo que hemos estado hablando, en el programa, montaje macabro, y vean al camarógrafo, de la dictadura, con la cámara salpicada, de sangre, en las manos, del micrófono, y dice, hace cínica, pongan sábanas blancas, y traigan al reo, digo, a Monseñor Álvarez, muy buena la caricatura, de Manuel Guillén, vamos con la caricatura, de Pedro Javier Molina, hoy nos ha presentado, Pedro, estos trazos, persecución, y vean las huellas del maestro, verdad, seguidas, por una culebra, que forma en su, en su cuerpo, FSLN, increíble, la caricatura también, de Pedro, Javier Molina, y cerramos, con la caricatura, de Caco, que hoy, nos ha presentado, esto, Salmos, 62, 7, dice, Monseñor Álvarez, Juan, 8, 44, dice, el Betusto, Ortega, el criminal Ortega, que dice en esta, que dice la Sagrada Escritura, en estas citas bíblicas, Salmo, 62, 7, en Dios, está mi salvación, y mi gloria, en Dios, está, mi roca fuerte, y mi refugio, eso es lo que dice, el Salmo, 62, 7, Juan, 8, 44, que dice, el Betusto, ustedes, ustedes son, de su padre, el diablo, cuyos deseos, quieren cumplir, desde el principio, este ha sido, un asesino, y no se mantiene, en la verdad, porque no hay, verdad, en él, cuando miente, expresa, su propia naturaleza, porque es, un mentiroso, es el padre, de la mentira, bárbarala, la caricatura, de Caco, increíble, bien amigos, hemos llegado, al final del programa, de este lunes, 27, de marzo, del 2023, le invitamos, a que se haga, Patreon, www.patreon.com, pleca, café con voz, Peña, Loza, se ha sumado, este fin de semana, saludamos a Peña Loza, www.patreon.com, pleca, café con voz, ahí encuentra, el cafecito, que se quiere tomar, con nosotros, desde 3 dólares, mensuales, hacia arriba, usted, decide, qué tipo, de cafecito, se quiere, degustar, y apoyar, al periodismo independiente, apoyar a este medio, que todos los días, hace un trabajo, particular, con un equipo pequeño, pero, muy comprometido, para superar, el apagón informativo, que es la dictadura, de Elmos Trencortega, y de la partibularia, perpéntica y espantosa Murillo, han pretendido imponer, en nuestra querida, y sufrida, Nicaragua, gracias por habernos acompañado, les recuerdo, que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los 37, que están ahí, incluidos, el obispo de Matagalpe, el gigante, Monseñor, Rolando José, Álvarez, Lagos, los 317, que hemos sido desterrados, los miles, de nicaragüenses, que estamos en el exilio, nuestras familias, y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo, verdad, justicia, libertad, y democracia, cambio, cambio, y cambio, manténgase firme, y digno, recuerde que no hay mañana, sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con vos. Es un rico sorbo, en el que podemos hablar, de cómo anda el país, y el mundo, abordados de manera profesional, amena, y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con vos. Esta decisión soberana, de vivir en concorde, de vivir trabajando, y prosperando, desde la paz. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Allá todo está normal, dijo él que fue de paseo Pero él vive en la UNAI, con trabajo y con dinero Llegó a ver a su familia, y a la vez a presumirles Los llevo a Montelimar, unos días consumibles Cuando su viaje termine, y regrese a la UNAI Él llegará muy fachento, hablando del bacanal Mientras su familia queda, y su vida es la realidad Viviendo en la dictadura, que le roba su dignidad Si está normal, con presos en el chipote Si está normal, ver con hambre a un chipote Si está normal, que el pueblo esté secuestrado Si está normal, viviendo en un largo estado Si después de cinco años, de lucha por libertad Decir que todo está bien, y que todo está normal Yo solo puedo decirte, que estamos muy divididos Y que si estamos normal, normalmente bien jodidos Que es puro amor y paz, dice el que esté en el gobierno Porque si dice otra cosa, va al chipote o al infierno Les pagan con pago y circo, mientras los hacen marchar Y después cuando los corren, también tienen que emigrar Emigran para el imperio, al que tanto han maldecido Después que lo destruyeron, tengan su país vacío Mientras su familia queda, su vida es la realidad Viviendo en la dictadura, que derroba su dignidad Si está normal, que arresten a los obispos Si está normal, que no existan periodismo Si está normal, que te tengas vigilado Si está normal, vivir como un esclavo Si después de cinco años, de lucha por libertad Me quieren quitar la patria y la nacionalidad Yo solo puedo decirte, que este pueblo es tuyo y mío Que somos nicaragüenses, ni casas hasta el molenillo En honor a estos cinco años de lucha cívica Por la libertad de Nicaragua Recuerden, el opresor no sería tan fuerte Si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido Viva Nicaragua el hijo Son de Abril Por la libertad de Nicaragua el hijo Gracias.